Despertamos con una noticia maravillosa. Yo me enteré por la radio y estaba diciendo ¿por qué están haciendo esta semblanza tan increíble de Mario Vargas Llosa? Y bueno, pues resulta que se ganó el Nobel y nosotros somos su editorial. Y estamos celebrando además no solamente este premio de Mario Vargas Llosa, sino también un premio para todo el idioma español. Que yo decía, esto es verdaderamente una fiesta del español. Y es una fiesta también para todos sus lectores, para todos aquellos que hemos disfrutado tantísimo sus obras, sus novelas. Y también es una magnífica oportunidad para todos aquellos que no se han acercado a las obras de Vargas Llosa para hacerlo en este momento. Entonces, bueno, pues nada, es un día de enorme fiesta. Hemos tenido una revolución completa acá en la editorial. Hemos oído ya declaraciones de muchísimas personas. Estamos muy contentos.